El sector Altos de Guasuma se suma a la lista de localidades donde la falta de suministro de agua está causando grandes dificultades entre los ciudadanos y ciudadanas, cuyas actividades diarias se ven drásticamente limitadas producto de esta situación, a lo que se suma el gasto adicional en la compra de agua en la que hay que incurrir para poder subsistir. Aquí no tenemos agua, hace más de 22 días que no nos llegue una ruta de agua. Estamos cerca, lo que también está pendiendo por ahí, estamos cerca de la vizena cerca, entonces no va a agregarle. Yo no sé qué es lo que está pasando, porque hay bastante agua, porque uno no va a cocinar, pero los camiones, para ahí que estaba vendiendo, camiones de agua, camiones de agua, y uno no va a cocinar. Otro de los lugares donde se reporta ausencia del preciado líquido lo es en la Duvergés Sur, conocida esta zona como Pueblo Abajo, donde llevan varios días sin recibir una gota de agua en sus llaves, conforme las denuncias reportadas hoy a través de Visión Matinal. Lo estoy llamando a ver que me digan qué es lo que está pasando con el agua, por ahí con la colita. Ok, Duvergés Sur. Duvergés Sur, sí. Bueno, tenemos tres días. Bien. Entonces pagando su agua y no tiene agua uno. Llamaron a la dirección provincial de Inapa a acudir a estas zonas para identificar los problemas que pudieran estar dando lugar al no suministro de agua potable, en tal sentido brindar una respuesta efectiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!